Bienvenidos a FNOS EN SUS DRAWS Los aztecas o mexicas fueron un pueblo náhuatl que, entre 1325 y 1521, conformaron una civilización extraordinaria en el Valle de México. Su desarrollo corresponde al periodo postclásico tardío, de acuerdo con el periodo tradicional de Mesoamérica. ¿Habías oído hablar de ellos? Quédate para conocerlos. ¿Habías oído hablar de los aztecas? Se convirtieron una conquista de territorios del altiplano y, de ahí, se expandieron hacia el sur, combinando alianzas con los pueblos de cazadores o recolectores de la zona y conquistas de territorios mediante la fuerza. Se convirtieron en uno de los pueblos más grandes de todo el mundo. Su extensión llegó a ocupar los 300.000 kilómetros cuadrados, con una población de casi 7 millones de personas. Ahora bien, tocando el punto de la arquitectura, los aztecas eran amantes de las artes, los objetos preciosos y grabados en miniatura. Pero si había algo en lo que eran especialistas, era en la construcción de templos de piedra. Utilizaron el arte como forma de expresión y difusión del poder imperial de su centro neurálgico, Tenochtitlán. Por otro lado, la base de su religión era el culto de la mitología. La ciudad funcionaba como centro mítico. Según sus creencias, el dios Huishilopoztli fue el que les había mostrado el camino para construir un centro ceremonial en la ciudad. Asimismo, adoraban a muchos dioses. Los principales eran Huishilopoztli, dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, dios de la lluvia. Si en algo destacan los aztecas, era por sus conocimientos sobre astrología. Consideraban que el mundo había pasado por una serie de eras cósmicas y que ellos se situaban en la quinta, siendo representada por la piedra del sol, simbolizando la concepción del tiempo. Identificaron varias constelaciones como Pleiades y la Osa Mayor. Su sociedad se caracterizaba por tener un sistema de castas. A la cabeza se encontraba la nobleza sacerdotal, que dirigía a toda la clase militar. El resto del pueblo eran considerados como plebeyos, encargados de realizar tareas como la construcción o ganadería. Existían clanes compuestos por familias, que tenían poderes en terrenos comunales, un gobierno interno o escuelas propias para formar a sus guerreros. Este grupo era denominado como Calpuli. La división territorial de la capital, Tenochtitlán, se dividía en cuatro sectores bien diferenciados, unos de los otros. Cada uno de ellos contaba con varios Calpulis que dirigían el territorio. Finalmente, el legado cultural más importante que los aztecas nos han dejado es el siguiente. El sistema de numeración. Desarrollaron un sistema vigesimal basado en el conteo de unidades, de 20 que se representan mediante símbolos con el punto, el rombo o la bandera. Calendario solar. Con ellos nació el calendario llamado Shihuitli, que se basaba en los 365 días del ciclo solar, divididos en 18 meses de 20 días y 5 días adicionales destinados a actividades ceremoniales. Medicina. Fueron los primeros en darse cuenta de los atributos medicinales que tienen las plantas. También comenzaron a observar los comportamientos del cuerpo humano para intentar sanar sus dolencias. Ahora que ya sabes un poco acerca de esta gran civilización, cuéntanos, ¿ya habías oído hablar de ellos? ¿Quieres conocer más sobre otras civilizaciones? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!